Es producto de un cambio, un cambio. A veces viene la crisis, viene la tempestad y la gente no lo entiende. La gente, hermano, a veces no entiende cuando pasa una circunstancia, pero eso te ayuda para bien. Sigan. Jesús iba en la barca. Jesús iba en la barca con la gente, con sus discípulos. ¿Qué se levantó? Una tempestad, una tormenta, un viento recio que empezó a moverse y que empezó, hermano, a moverse sobre aquellas aguas. Y las aguas, hermano, las olas se levantaban. Los discípulos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque venía un huracán, venía una tempestad y el viento que ya golpeaba o daba vuelta a la barca. Los discípulos se asustaron y dijeron dónde Jesús y fueron donde Él. ¿Y Él dónde estaba? Él estaba durmiendo. Algunos dirán, ¿cómo Jesús puede dormir si hay una tempestad? Nahúl 1.3 Jesús durmiendo. Y los discípulos despiertan a Jesús y le dicen, Jesús despierta que perecemos. No vamos a morir, vamos a morir ahogados. Vamos a morir ahogados. Jesús despierta. Él estaba durmiendo. Pero Jesús estaba tranquilo. Síganme, síganme. Pero Jesús estaba tranquilo en esa tormenta. ¿Saben por qué Jesús estaba tranquilo? Y los discípulos decían, Señor, despierta que perecemos. Despierta que vamos a morir ahogados. Pero Jesús estaba tranquilo. ¿Por qué Jesús estaba tranquilo? Porque Jesús sabía que Él no iba a morir ahogados. ¿Agarró? ¿Por qué estaba aportizado que Él no iba a morir ahogados? Pero los discípulos, hermanos, y eso que el Señor le había hablado, de cómo ya sucedía todo. Pero se desesperaron por esa crisis. Se desesperaron y dijeron, Jesús, despierta que perecemos. Se olvidaron de que el que estaba con Él era el que detenía el viento, el mar y las hojas. Él tiene el poder para detener tu crisis. Y Él tiene el poder para también afectar la crisis. Para un motivo de bendición. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Todo lo que nos pase, nos reabunda para un bien, para los que aman al Señor. Es necesario entender, entonces, que en el reino necesitamos crecer y avanzar. Amén. Lo que está viviendo. Crisis es temporal. Crisis es temporal. Temporal significa, no el torbellino del huracán, sino temporal, que va a pasar. Amén. Es temporal. Tu crisis es por un tiempo. ¿Sí? Lo que está viviendo es por un tiempo. Lo desquiciado que está tu esposo, es temporal. Como está tu esposa, hermanito, es temporal. Como está tu suegra, no sé si se ha terminado, si será temporal. Pero crece ese producto que es algo temporal, que se termina. Es por eso que necesitamos entender que en el reino de Dios, lo que sucede a nuestro alrededor, siempre es motivo de un cambio. Hay gente que solo busca las cosas buenas. La palabra dice, ¿acaso recibiréis solamente lo bueno? Hay que recibir, hermano, todo lo que ente, todo lo que, como dice Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Gloria a Dios. A mí dice, amén. Pero a veces, hermano, ya nos duele una muerte, decimos, Señor. Y no vengo todos los días a la iglesia. Ya nos duele un cambio, ya nos duele algo, hermano, y ya es motivo para decir, no voy a la iglesia. Ya renuncio, hermano. Necesitamos entender que lo que nos pase tiene que madurar en nosotros para un bien. ¿Alguien puede decir, gloria a Dios por eso? Necesitamos entender que Dios quiere una iglesia madura, una iglesia que lo que nos pasa a nuestro alrededor es para un motivo de bendición. No entendemos cuándo viene la tempestad, no entendemos cuándo viene el huracán. Pero Jehová dice, tranquilo, yo estoy caminando ahí. Yo estoy caminando ahí, dice el Señor. Por eso que nos afecta en nuestra vida espiritual. Necesitamos entender que donde Dios te puso, ahí Dios te puso para bendición. Ya está bien, sígame. Donde Dios te puso, ahí Dios te puso para bendición. Alguien dice, Señor, dame un trabajo cristiano. Alguien ora y dice, Señor, dame trabajo cristiano. Donde hayan pastores que sean mi jefe, donde la pastora sea mi jefe, donde todos sean cristianos. Suena bien. Pero el rey no dice otra cosa. Atento. Dame un trabajo cristiano y quítame de este, de estos incincincisos, de estos piristeos que se levantan en contra de mí. Pero el rey no dice otra cosa. Porque crisis es el producto en cambio. Donde Dios te puso, te puso por luz. ¿Cómo vas a hacer luz si no estás en alguna oscuridad? Si tú eres luz, tú brillas en la oscuridad. Entonces, si eres luz y Dios te puso en un trabajo donde hay mucha oscuridad, gloria a Dios. Porque es el propósito de Dios, que tú como luz, brilles en la oscuridad. A ver, mis amigos. Otro diseño, síganme. Otro diseño. Plantas de selva. Plantas de jardín. Plantas de selva. Selva, una jungla. Plantas de jardín. ¿Dónde quieres estar tú? Plantas de una selva. Plantas de una jungla. Y plantas de un jardín. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Ah? ¿Jugla? ¿Jugla? ¿Tanquilo que no va a aparecer tan sal, ni chiste en la jungla? No hay problema. ¿Dónde quieres estar tú? ¡Jugla! Mucho que sea en el jardín. ¿Por qué? ¡Jugla! Las plantas de la jungla, escúcheme, escúcheme el diseño. Las plantas de la jungla crecen igual que las plantas de jardín, con la diferencia que las plantas de la jungla crecen todas a la loca y desordenadas. Y están todas las plantas de la jungla. Y están todas las plantas desordenadas. En cambio, las plantas de jardín están todas pero ordenadas. Porque hay alguien que las riega, hay alguien que les saca el pasto, hay alguien que saca lo que no sirve, hay alguien que las cuida. Pero las plantas de la jungla no. ¿Dónde quieres estar tú? Yo en la jungla. Yo en la jungla. Yo en la jungla. Dígame el diseño. Porque el reino dice, el reino, Dios puso el reino para ordenar. El reino es orden Y si Dios te puso a ti Te coloca para ordenar Lo que está desordenado Pero como puedes ordenar Lo que ya está ordenado Entonces el Señor Te lleva a un lugar donde hay plantas Hay junglas Es como la luz en la tinebla Y te coloca ahí para que Para que tú ordenes a los demás Así que ya no digas Señor Dale un trabajo cristiano Dios te puso ahí Porque el reino Dios te puso ahí Porque tú eres orden El reino de Dios es orden Y si Dios te puso en jungla Gloria a Dios Porque eso significa Que tú vas a ordenar Lo que está desordenado Lo que nos diga Dios Lo que nos diga Dios Lo que nos diga Dios Tú vas a ordenar Último diciendo Señor Quítame esta cizaña Que tengo al lado Quítame esta cizaña Señor Ay no soporto La hermana que viene Ay Mira el hermanito Ay Señor Desarráigalo A veces sonamos mal Y decimos Señor Quítala Lo humano dice Quítalo Desarráigalo El reino dice Yo lo dejo yo Porque los dos Tienen que crecer juntos Los dos Tienen que crecer juntos Quisiéramos Abrar el cargo Quisiéramos quitarlo Pero no se puede Él dijo Déjalo que crezca juntos Él lo va a hacer Déjalo que crezca juntos Juntos hermano Significa juntos Los dos crecen juntos Pero llega un día En que Él lo va a hacer ¿Qué estoy hablando? En que si tienes Algunas cizañas A tu lado Gloria a Dios Porque eres parte del reino Porque si no tienes Una cizaña al lado tuyo No eres parte del reino Porque Jesús dijo La cizaña y el trigo Crecerán juntas Pero llegará un día Que yo Yo haré la limpieza Ahora le pregunto Si tiene alguna cizaña al lado No mira al lado El hermano No Estoy hablando de un diseño De un diseño Que el diseño es Que si tienes algo Hermano Que te expecte Un buen hermano Que todavía le cuesta Que madura Porque no todos van a madurar Algunos les cuesta Algunos hermanos Van a avanzar Les cuesta avanzar Pero Dios lo va a mantear Y el que empezó la obra en ellos La ha de terminar Soportados unos a los otros Dijo el Señor Amar a vuestro enemigo Entonces significa En que si alguien Alguien está En una condición De caos o crisis Es porque Dios también Está en el asunto ¿Alguien dice amén? Es porque Dios Está en el asunto Crisis es el motivo De un cambio Necesitamos un hombre En que Dios Nos transforme Y nos cambie Todo para bien Todo para mejor Porque no hay nada En el reino Que no haga Dios A veces no obstante El misterio Pero es un misterio De relación para la iglesia Y Dios te dice Que Dios quiere cambiar tu vida No ser la misma mujer No ser el mismo hombre Somos nueva criatura Pero a veces llegamos a la iglesia Y traemos al hombro A la vieja mujer Traemos al hombre Al hombro El viejo hombre Y así queremos Alabar a Dios Pero el Señor dice Deja al viejo hombre Deja a la vieja mujer Porque yo quiero entregarte Vino nuevo Pero para entregarte Vino nuevo Vino nuevo No de viejo No sirve Vino nuevo No de viejo No sirve Porque si echa parte Y se rompe El odre Cantábamos Lléganos Señor Pero para que nos llene Nuestra vasija Tiene que estar En un odre Nuevo Amén ¿Alguien entiende? Amén La crisis Es producto De un cambio La crisis Nos afecta Y la crisis A veces Que no se entiende Pero diante Dios tiene un propósito Un propósito Divino Del reino Para decirnos Que no Estamos Solos Amén Tres jóvenes Y el reino Abogonosor Dijo Enviarlos a ellos Al fuego Al horno de fuego Usted sabe De que estoy hablando Y la historia dice Porque ellos No quisieron adorarle Lo enviaron Al horno de fuego ¿No te acuerdas de historia? Y cuando estos hombres Fueron enviados Al horno de fuego Él permitió Que entraran Al horno de fuego Él permitió Que entraran Al horno de fuego Él podría haber enviado Ángeles Él podría haber enviado Nono escuadrones Al horno de fuego